¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y bienvenidos a Instapominia. ¡Hola, mis amores! Vamos hoy a decorar nuestra mesa navideña y en el día de hoy les traigo una idea muy glamurosa y con muy poquito presupuesto. Como lo vieron en el título del video, estaremos usando cositas de menos de un dólar y máximo de un dólar. Así que quédate viendo este video si quieres ver cómo lo hicimos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner unos dobles. También lo pueden hacer con un mantel si desean, pero en mi caso solamente voy a utilizar esta mesa y no voy a utilizar mantel porque vamos a utilizar cosas muy económicas. Vamos a buscar la manera de efectivizar y que luzca súper lindo con cositas económicas. Ya saben que más o menos siempre trato de hacer esto en el canal, de encontrar lo más económico y lo más bonito para ustedes. Si no saben, aquí en el canal siempre van a encontrar ideas muy económicas y hoy les se las traigo también. Encontré este dólar en la tienda del 99 centavos, así que solo me costó 99 centavos. Súper económico y miren qué lindo es. Vamos a quitar las etiquetas, por supuesto. El segundo paso va a ser el plato de base. Básicamente vamos a utilizar lo que sería el estilo de protocolo. Esto lo pueden hacer o encontrar en Google y buscan protocolo de mesa y listo, ahí más o menos se guían. Yo no soy experta en esto, simplemente busqué esta idea en Google. Este plato, miren qué lindo y esta apenas me costó solo 99 centavos igual. Lo vamos a colocar encima del dólar. Esta idea le va a encantar y es porque encontré estos platos, miren qué lindo, en la tienda del dólar. Vienen cuatro platos de estos en la tienda del dólar. Son de plástico, eso sí. Lo pueden usar de dos maneras, lo pueden reciclar luego de usarlos o simplemente lo pueden desechar si es que no quieren ponerse a lavar la noche de Navidad o la noche de su cena. Miren qué bonito estos platos, parecen realmente de porcelana y miren los detalles, qué bonitos han plateado, lo cual combina perfecto con la decoración que vamos a hacer. Si hacen esto, chicas y chicos, no olviden mandarme sus decoraciones a mi Instagram, por allá siempre me hace súper feliz verla y que me manden todas sus ideas e inspiraciones, así que no lo duden. Luego de esto vamos a colocar lo que sería el platico de la sopa. Estos los encontré en el dólar, en el dólar tri, vienen de a dos, lo cual básicamente te cuesta cada uno 50 centavos y honestamente están muy muy lindos y muy lamurosos para la época. Venden unos poquitos, un poquito más grandes y otros más pequeños, depende de lo que vayas a servir lo puedes comprar, así que ten esto en cuenta. Ahora para finalizar esta decoración de platos, bueno básicamente lo que sería la parte de los platos, vamos a poner una flor o una decoración que queramos encima del platico. En este caso escogí estas florecitas que son de la tienda Hobby Lobby, me costaron dos, vienen dos, más o menos un paquetico de dos, por 3 dólares algo, con el 50% descuento, más o menos me sale un dólar cada flor. Ahora para la parte de la servilleta, en serio chicas caminé bastante para encontrar servilletas que costaran un dólar o menos un dólar, pero por suerte encontré en Hobby Lobby. Encontré estas en Hobby Lobby por tan solo dos dólares, pero todo lo que es decoración de navidad tiene el 50% de descuento, así que solamente pagué un dólar por estas servilletas de tela y con un diseño bien bonito. Están súper súper lindas y va perfecta con la decoración también. Pueden colocar las servilletas de muchas maneras, ya les daré tres opciones después cuando finalice lo que sería la parte básica de la decoración, para que así ustedes tengan más ideas de cómo decorar su mesa y escojan su favorita. Igual déjenme en los comentarios después cuál fue su favorita. Esta es la manera en que voy a doblar estas servilletas y es muy simple. Vamos a poner la primera en triángulo, luego la ponemos de un lado, luego hacia el otro y ponemos el arito en el medio. La acomodamos Y lo podemos poner delante de nuestro plato, en esta área de aquí o también aquí. En caso que no quisieran poner la flor, también pueden utilizar la servilleta como decoración y ponerlo en el centro del plato. Esta es otra opción que pueden usar. Pero en este caso queremos hacerlo bien glamuroso, así que lo vamos a dejar así. Tratemos siempre de dejar bien centradito el plato, los pláticos que estén justo en el medio, la flor, la servilleta que esté bien colocada. Bueno, les voy a dar una opción súper económica y muy práctica, sobre todo para las mamás que no tenemos mucho tiempo de ponernos a fregar los platos y queremos disfrutar de la fiesta. Y son los cubiertos plásticos que también nos encuentran en el Dollar Tree y vienen un juego de 12 cubiertos. Traen como que el juego pequeño de tres opciones para cada uno. La cuchara pequeñita puede ir en el área de adelante. El cuchillo iría en el área derecha. Ahora, como les digo, yo no soy experta en lo que es el tema de protocolo de mesas y modales, pero googleé antes de enseñárselos para que ustedes más o menos tengan una idea y no equivocarme mucho. Esto es una opción que es muy factible. Otra opción también es unirlos todos y lo pueden poner dentro de su servilleta. Y lo pueden poner al lado de la mesa. En caso de que quieran usar un poquito más de lo que son los cubiertos tradicionales, que son los cubiertos de metal, plata, dependiendo de los que tengan, vamos a utilizar lo que sería un juego de cubiertos casi completo. Hay unos que son un poquito más grandes, pero esto es básicamente lo que sería el básico. Vamos a poner la cucharita, que sería la cucharita de postre, adelante. El tenedor de la cena sería del lado izquierdo. El más chiquito, que es de ensaladas, al otro lado, por fuera. El cuchillo iría hacia adentro, siempre con la parte de picar hacia adentro. Y por último, la cuchara de la sopa hacia la derecha. Podemos de igual manera utilizar de esta forma lo que sería la servilleta. Le podemos quitar los anillos, que se me había olvidado decirles de que esto los encuentra también en el Dollar Tree. Ya les voy a enseñar cómo vienen, por si van por allá, no se los pierdan. Vienen de esta forma y miren qué lindos son, vienen seis por solo un dólar. Vamos a doblar la servilleta de una manera básica, que sería en forma rectangular. De esta manera, muy fácil, básico, como les digo. Vamos a hacer un dobladito aquí adelante. Y vamos a poner la servilleta de esta manera aquí y el platico de la sopa, así. Esto es otra idea que les doy. Díganme cuál les gusta más, si la primera, la segunda, la tercera. Básicamente son ideas para su mesa. ¿A ti le gusta la primera? ¿A ti le gusta la primera? A él le gusta más la primera. Pero bueno, ustedes deciden cuál es su favorita. Otra cosa, chicas, que es muy importante, va a ser la copita para brindar o el vaso. Los vasos y las copas normalmente son a la derecha. Sí, ya, chicas, vamos a ver si chicas. Vamos a ver si chicas, un minutico. A ver, sí. Copa de agua aquí adelante, copa de vino tinto en el medio, copa de vino blanco, llegadito aquí a los cubiertos. No sé si la de champán va ahí. Bueno, imagino que sí, las copas siempre van del lado de ese sitio. Yo espero que la de champán también vaya ahí. Para lo que sería el tema del centro de mesa, voy a estar utilizando un runner o un mantelito de centro. Como le dicen en sus países, me encantaría saber. Estos mantelitos me ayudan mucho a que se vean más decoradas y que se diferencie bien los otros adornos que vamos a ir colocando. Este es perfecto para la decoración ya que tiene los detalles del arbolito, o sea, que representa la Navidad y en los tonos que combinan con las florecitas de los platos, lo cual hace que combine todo perfectamente. También compré, chicas, miren esta promoción que buena de la tienda, el 99 centavos. Esto me sale solo en 2.99 como lo están viendo. Te sirve para poner algún tipo de picaditas que tenga para tus invitados. También puedes agregarle un poquito de decoración como unas bolitas navideñas o este tipo de cosas. Vamos a colocar esta bandeja que es de la tienda del Dollar Tree, o sea, que solamente me costó un dólar y la vamos a utilizar para poner todos los adornos en esta área de aquí. Trata de que todo quede centrado. Voy a poner esta velita que es de olores, súper deliciosa para esta temporada y con tonos rose gold, que es lo que estamos utilizando. Puse este pinito que ya ustedes lo han visto en otras decoraciones y básicamente la parte de abajo para que no se viera vacía, agregué flores navideñas. Estas son de la tienda de Walmart y cuesta cada una apenas 99 centavos. Esto básicamente lo que hace es que se vea más fina y delicada la decoración. Luego estas bolitas que se me rompieron de mi árbol navideño, lo que hice fue, para no botarlas, utilizarlas también como decoración. Y miren qué bonito y navideño se ve este centro de mesa. Y ya por último también conocen al Reno Reno, al Reno René, que lo teníamos en mi cuarto. Básicamente lo que hice fue decorar la mesa para el día de Navidad. Ustedes también pueden hacer lo mismo, pueden reutilizar sus decoraciones que tenemos en otras partes de la casa y así no tenemos que gastar más dinero. Y así quedó, mis amores, la decoración de la mesa navideña, la mesa para la cena navideña y mi comedor. Espero les haya encantado, espero se suscriban a este canal porque no se van a arrepentir. Cada semana tenemos contenido 100% nuevo y contenido increíble que te va a encantar. Así que suscríbete ahora mismo. También sígueme en mis redes sociales Instagram y Facebook. Por allá siempre, pero siempre te estoy esperando para compartir con ustedes otro tipo de contenido y temas que te van a encantar. Igual, si tienes alguna duda, no dudes de enviarme un mensaje directo siempre te estaré respondiendo. Y así quedó, mis amores, este tipo de platos y decoración. Les envío sin más un beso súper grande, mis amores, y que tengan un hermoso día. Bye!